Música ¡Ánimo! ¡Ánimo ten papá! Música Música Mírenos como bailan los de cachapa, mírenos, mírenos Música 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 ¡Váinale, Rafita! ¡Sabecito! ¡Sabecito! ¡Vámonos! ¡Para toda la gente linda que viene allá de Veracruz! ¡Los de San Luis, compadre! ¡Ándale! ¡Y váganle, pues! ¡Bueno, Antonio! ¡Nos dejamos! ¡Huy, huy, 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 no más! ¡Los de San Luis, compadre! ¡Ja, ja! ¡Con tu dialecto en Otobí, te llaman a Chiotetec! ¡Con tu dialecto en Otobí, te llaman a Chiotetec! ¡En Español a ti, San Lorenzo te dicen! ¡En Español a ti, San Lorenzo te dicen! Pueblo de la Huasteca, te acostumbran a Cabril Pueblo de la Huasteca, te acostumbran a Cabril Te escribo esta letra así con tu pueblo convivir Te escribo esta letra así con tu pueblo convivir San Lorenzo eres un encanto tan bonito Tu gente bailando, tu gente bailando, vuelos a mateando, vuelos cantando De ti no me olvidaré San Lorenzo eres un encanto tan bonito, tu gente bailando, vuelos a mateando, vuelos cantando De ti no me olvidaré ¡Échale, Don Vigilio! ¡Vamos, Aristero! ¡Gerardo Marciano! Este carnavalera de buen gusto el bailador Este carnavalera de buen gusto el bailador Eres flor de primavera pa' cortarte una flor Eres flor de primavera pa' cortarte una flor Gente baila, que baila vestido de mil disfraces Gente baila, que baila vestido de mil disfraces De veras que para nada yo no dejo de cantarles De veras que para nada yo no dejo de cantarles San Lorenzo eres un encanto tan bonito Gente bailando, de los apagando, de los cantando De ti no me olvidar San Lorenzo eres un encanto tan bonito Gente bailando, de los apagando, de los cantando De ti no me olvidaré ¡Y qué bonito baila! Ya con esta me despido, San Lorenzo H.O.T.T. Ya con esta me despido, San Lorenzo H.O.T.T. Te llevo siempre conmigo, siempre te recordaré Te llevo siempre conmigo, siempre te recordaré San Lorenzo eres un encanto tan bonito Tú que estés bailando, de los apagando, de los cantando De ti no me olvidaré San Lorenzo eres un encanto tan bonito Tú que estés bailando, de los apagando, de los cantando De ti no me olvidaré Y también bailan cumbia, cómodo Mueve la canto A la heli Esto es el chory en los teclados Mueve la canto 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 Mueve la canto